A un mes de la firma de convenio entre el gobierno del estado de Coahuila y la diócesis de Torreón, con el que entregaría un porcentaje de las ganancias del teleférico para el mantenimiento del Santuario del Cristo de las Noas, el obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa Beltrán, agradeció el gesto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pero decidió no aceptar el apoyo. Muy agradecido, pero no le vamos a seguir nosotros. ¿Cuál es el aporte de ese lugar? Vemos que no es mucho el aporte pastoral. ¿El santuario? El santuario. Tenemos que insistir más que ese lugar es un lugar de peregrinación, es un lugar de fe, es un lugar espiritual. Y entonces de allí nosotros queremos conservarlo muy independientemente de cualquier otro esquema turístico, económico. La decisión se dará a conocer por parte del obispo al estado de manera formal. Monseñor niega que tal decisión pueda fracturar la relación con el gobierno del estado. Fue el 15 de julio que se llevó a cabo la firma entre el estado y la diócesis de Torreón, con el que se entregaría el 20% de las ganancias del teleférico para el mantenimiento del lugar. No sé, platicaría, pero yo entiendo que tiene que haber un patronato. Entonces, si ahí está el 20%, bueno, le diríamos, permítenoslo aplicar en donde necesitamos templos. No vamos a organizar patronato, entonces automáticamente ahí se detiene todo. No procede. El obispo dijo que el mantenimiento del santuario de las noas se mantendrá a cargo en su totalidad de la propia diócesis. Para mantenerlo un poquito más puro, por decir así, en ese objetivo religioso, entonces nosotros mejor con lo que hay, con la percepción, ¿verdad? No es un gran negocio, es con la percepción, se puede. O sea, para que se logre mejor el objetivo espiritual, creo que con eso es suficiente.